Hello, hello mis amores, siempre bienvenidos una vez más al canal, por aquí estamos de paseito con la Luciana aquí enseñándole un poco más de la región, ahora se las voy a enseñar pero en otra dirección entonces nada, ahí está mi mamá, un saludo, ahí anda Lucianita y nada, ya la bañamos, la arreglamos, nosotros también nos arreglamos, nos bañamos y vamos a caminar ya que hay un sol súper bonito, súper agradable y las temperaturas están súper súper buenas, tengo que ver cuánto están, deben estar como en unos 10 o 11 grados más o menos pero no hay tanto aire tampoco, o sea que las temperaturas se hacen más agradables hoy iba a hacer algunas gestiones con mi suegro pero no se pudo dar entonces las dejamos para otro día, mañana tengo consulta con Luciana y así están los días por acá, más adelante ya les iré contando y les iré mostrarnos para dónde vamos mi amores decidimos que vamos a entrar a Alenta a comprarnos un pan y podernos los comer allí en el parquecito, yo se los voy a mostrar pero en el canal mío yo se los he mostrado vamos a entrar rápido, mi mamá no iba a entrar pero le dije que sí que entrar, para que se va a quedar aquí y después pero bueno, el tiempo está súper rico vamos a comprar un pan y me imagino que algo para tomar también así que nada, ya estamos aquí y no es más que gracias a Dios no hay tanta gente para parte que tenemos que comprar el pan, ¿no? hasta ahora, tempranito se ponen y hacen lo que son los panes y cosas así vamos a comprar algo rápido mira que lindas las frescitas, mira los sosos me encantan entonces vamos a comprar aquí mira los palencitos de Pascua nada, eso tenemos que planificar porque nos vamos a quedar para Casa de los Suerros así que esperen videitos por ahí a ver no, no, estaba mirando eso mismo para decirte pero no esos son guantes son guantes estamos viendo porque hay unos hielitos aquí que se hacen que son súper cómodos ahí anda ella nada, vamos directo al pan a pan y a jugo me imagino que vamos a coger un jugo o un refresquito que yo pueda comer vamos a ver no, ya hay olor a pan rico mi hermano hay olor a pan rico hay olor a pancito rico que rico que rico miren, 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 miren gustándoles un poquito vamos a tener que comer vamos a buscar un juguito esa cosa tiene gas tiene que ser sin gas siempre te confiamos a bajar el pan con un poco más agua que se que comprar llegamos al área del pan así que vamos a buscar uno mira, estos están acabados acabados de hacer toca es hirviendo esta muchacha si el olor se sabe estas no están cal ay, esta está súper suave mira a ver de esta sí patillo no ah, tú quieres duro dice, de este ahora estoy hirviendo a ver porque a lo mejor hay aquí ah, miren, está caliente este yo creo tócalo, ven, mira a ver si o no a ver, hay más chiquitico arriba miren, miren, esto está hirviendo que rico a ver, hay más chiquitico arriba y y y y No, para ti refresco, déjame ver, vamos a buscarlo, ah allí Cogí un jugo para mí, ahora le falta a mi mamá cogerle una Coca-Cola o una Pepsi, pero que esté fría, entonces vine rápido aquí corriendo, ah mira aquí, una Coca-Cola ya lo tenemos en manos, así que ahora vamos a pagar esto y nada, a comernos ese pan así calentito, que me encanta, yo cogí de dos, de un tipo, pero estaban bien calientes, los otros no, porque son más duros y a mi mamá no le gusta, así que nos viene de maravilla. Esta parte es, adelante hay como una construcción que me imagino que sea para un museo, no se sabe todavía si el dueño lo quiere para el mismo museo o lo quieren para hacer un restaurante súper grande, no se sabe todavía. Está en construcción y como pueden ver ahí están las casitas donde la gente se quedan, se bañan y todo. Entonces nada, les voy a mostrar esta parte de aquí del parque, que aquí es donde se vienen los, por ejemplo en junio, que hace un calor súper fuerte, la gente viene y se doran y todo. Llegamos ya mis amores, aquí todo está congelado, o sea, todavía está la parte de arriba congelada, nos vamos a sentar aquí en este banco, miren cómo está todo, aquí la gente, bueno, miren a, tiran sus toallas, tipo baladero, y bueno, por supuesto ahí nadie se baña, aquí nos vamos a sentar. Y bueno, ahí nosotros, yo y Nastia nos quedamos por allá arriba, creo que por allá arriba, donde están dos personas paradas y un niñito. Por ahí yo y Nastia nos sentamos, por supuesto que los árboles ahora empiezan a florecer y se pone súper bonito, aquí está Lucianita, un solecito, qué rico, miren cómo se ve el sol, oh, bien soleado, ahora estamos echando, estamos comiendo pan y echándolo a los paticos, miren ahí, mi mamá lo está echando, hace un día y un solo espectacular, está súper rica el día, la mamá, y el pan está rica también, ¿verdad? Te amo, el abrigo ya que hay un calor horrible, vamos a comer mi perro pan con mi jugo de mango con platanito y pino. Amores de mis corazones, ya nos vamos, estuvimos un buen rato aquí, comimos, yo le di hasta el pecho a Luciano aquí, les digo, hay un calor. Nada, ahora vamos directo a lo que es la farmacia, ah, mira, por allá arriba podemos coger, esta es la segunda entrada. Vamos a pasar por la farmacia ahora, a buscar una cremita Luciana, y de ahí nos vamos para la casa. Vamos acá en Lenta de nuevo, para comprar lo que es pollo, estaba mirando esos muebles que están ahí, de lo más bonito, vamos para la parte del pollo, que queremos hacer borscht hoy. Estamos en la casa, hace rato llegamos, la niña está ahí media que dormida, y por aquí se puso a hacer borscht, mi mamá lo quiere hacer por primera vez, por ahí se está picando el pollo que se compró, y ahora por aquí voy a estar poniendo yo el arroz, y voy a estar ayudando a picar las papas, y picar la col, la remolacha, que voy a estar haciendo, ayudándonos para hacer lo que es el proceso de la sopa, y adelantar lo que viene siendo la cena. Mis amores, ya como les dije, mi mamá estuvo haciendo el caldo con pechuga de pollo, y que más misma, unas alitas, ¿no? Pechuga y ala. Pechuga, no, pechuga, pechuga y ala. Por aquí, zanzoncito de ajo y cebolla, y ya le va a estar echando lo que es la zanahoria y la remolacha, para como uno dice, desmayarla, y después echársela aquí. Entonces, ¿qué más? Mientras que va a ir viendo, mientras que se va sellando, se echa lo que es la col y las papas. Se echa la col y las papas, así que voy a ayudar por aquí, a echar las papas, y voy a estar echando la col. Es fácil, o sea, se demora este proceso de rallar, de limpiar, de pelar, pero es súper fácil la sopa y súper rica, ya sea con carne de res o con carne de pollo. Dice mi mamá que con carne de cerdo debe quedar buena también. Ya hacemos la carne, con carne de cerdo en un segundo intento. Déjame acá el plato, mamá. O échalo ahí tú. ¿Aquí? Sí. Ya para que se vaya, después que hierva ya se puede echar lo que es lo otro, la zanahoria con la remolacha. Ya, esperan a que hierva y se lo echan todo ahí. Vieron que, miren, que hay que fregar, ya al arroz le queda dos minutos, ahí, un poco de plato, guardar la col. Sí, ahora cuando se sede, a ver, se puede sellar, echarle un poquitico de agua o del mismo caldo, ajá, sí, hay que, voy a ponerlo aquí mismo, es mejor, pásalo para adelante, ay, a ver, a ver, no, no, a ver, a ver, tuvimos que pasarlo para acá porque es mucha cantidad, demasiada. Igual, entonces cuando ya ustedes lo tengan bastante selladito, pueden coger unos cucharones de aquí del mismo caldo o echarle un poquitico de agua normal, ¿no?, para que suelte lo que es la remolacha, su colorcito rojo, que es lo fundamental, ¿no?, para la zona. Por aquí le estuvimos echando perejil y eneldo, y ahora voy a esperar a que rompa así el bin, unos minutos, dos o tres minuticos, y listo, entonces ya estaría listo nuestro borscht, les voy a comprar algunas cabezas de ajo y mi mamá siempre lo pela y lo pone en un pomito de cristal, así no es dura. Mis amores, en el día de ayer no los terminé de grabar, hoy estoy grabando para otros vlogs, ¿no?, que ya verán en uno de mis dos canales, no sé dónde voy a poner esta hora, pero nada, quería saludarlos, agradecerles por haber llegado hasta aquí, hasta el final, así que les mando un beso bien grande y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.